¡Suscríbete! Y que regreses, venías como perro. Andábamos y nos golpeábamos y me decías, échale, chorros y chorros de leche, me decías. La lucha libre es sangre, sudor y lágrimas. Lo más importante es luchar con un grande como lo es usted. Tú eres para mí lo máximo y haber perdido con un perro aguayo me llena de orgullo. Siempre poniendo el nombre de México en alto. El perro siempre vive en el corazón de la gente que queremos y amamos la lucha libre. Como ser humano, Dios nos los prestó y Dios ya se los dejó. Perrito aguayo, ábrenos el camino porque también para allá vamos. Te voy a echar nomás un pedacito para que te emociones. Ojitos negros encantadores, que los tuviera al lado de mí. AQUÍ A TEN KÉLo